y que la combinación de diferentes ingredientes van a ayudar a muchas situaciones no olviden que la tendencia del mundo de hoy es buscar la salud pero de manera preventiva preveniendo y qué mejor que hacerlo con productos naturales como lo son nuestros maravillosos productos del leudín es por eso entonces que el día de hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes sobre automasajes y ejercicio porque también los ejercicios que vamos a que les voy a platicar el día de hoy digamos que son unas pequeñas ejercicios que deberíamos crear rutina manera diaria sobre todo en aquellos casos donde el tema del estreñimiento iramas disculpa se te está escuchando se te está cortando la comunicación irama no sé si te puedes comunicar por el celular no sé si te puedes comunicar con el celular como hacemos a veces con sachenka colocas la pantalla y vas hablando por el celular ok perfecto yo de todas maneras estoy aquí cerrando todas las páginas que tengo abiertas para ver si ahora sí se te escucha perfecto perfecto entonces vamos entonces a compartir perfecto perfecto que este les decía que algunos no no te escuchamos irama irama no te escuchamos irama no te escuchamos irama hola irama irama hagamos algo los problemas de comunicación ahorita le acaban de pasar a un show multimillonario en en europa y tuvieron igual problema no hay por algo yo creo que lo más importante es lo que tú vayas a comunicar si quieres tú trabajas si quieres tú trabajas con en la lámina ya no la coloques pero que nosotros te escuchemos ok para que podamos poder disfrutar de la capacitación lo importante eres tú que tú le te la sabes toda tú la ves allí y nos va a transmitiendo todo eso conocimiento bueno ahí me escuchan mejor porque cambié de internet perfecto ahí te escuchamos mejor ok perfecto entonces voy a compartir ahí me escuchan mejor sí perfecto entonces vamos entonces a y se ve bien ya se ve la pantalla está bien perfecto entonces vamos a colocar este a grabar no sé si ya estamos grabando para que así nos quede este para nuestro canal de youtube bueno les decía que cuando hablamos del estreñimiento vamos a entonces a compartir el día de hoy unos pequeños ejercicios y automasajes que nos podemos hacer nosotros mismos y hacer estos ejercicios de manera rutinaria todos los días lo cual nos permitan mejorar todo lo que es el movimiento intestinal que es justamente cuando comienza a disminuir esos movimientos intestinales es precisamente que se genera el problema de acumulación de heces y por ende del estreñimiento entonces pienso ustedes que hasta un 20 por ciento de la población se dice que sufre de estreñimiento ya sea de una manera crónica o ya sea de una manera esporádica es por eso que el estreñimiento es una condición que afecta a las personas en todas las edades vamos a ver estreñimiento en los niños en las personas jóvenes adultas en los adultos mayores en todo podemos entonces presentarse este problema de estreñimiento que realmente no tiene nada que ver con la edad fíjense ustedes que inclusive se dice que los productos que vamos a encontrar para tratar el estreñimiento son los más vendidos en las farmacias y en los centros herbolarios es decir en esos centros naturistas imagínense ustedes la cantidad de personas que puedan sufrir de este problema y están en esa constante búsqueda de solucionar este problema entonces la mayoría de estos productos que se busca para tratar es para precisamente estimular todo lo que es ese trayecto o ese tránsito intestinal entonces como podemos ver eso los intestinos son una cantidad que están digamos enrolladas así en la dirección de las agujas del reloj y justamente ese movimiento ese este tiene que ir ocurriendo y esa circulación entonces cuando hay algún causa que vamos a ver más adelante para que pueden estar ocasionando el problema del estreñimiento entonces comienza estos problemas hacerse presente en condiciones en condiciones normales ese tránsito de lo que es el ritmo de nuestros intestinos que debe ser un promedio normal entre las personas entre 18 a 24 horas aunque hay personas que pueden tener un ritmo más lento es decir cada dos o cada tres días o cada tres días y esto no quiere decir que hay ninguna este digamos algo anormal pero cuando esto comienza a ser ya un poco incómodo cuando se prolongan cinco o seis días una semana entonces inclusive para poder defecar necesitamos hacer pujos exagerados entonces hay algunos que pueden ser considerados entonces estamos hablando de estreñimiento pero hay unos casos en que el esfuerzo del pujo por sacar las S no está relacionado directamente por problemas de estreñimiento sino puede ser que las S fecales estaba muy compacta o otro tipo pero siempre se cree que todo lo que tenga que ver con que no salgan las S está relacionado con el estreñimiento pero realmente no es así si no está relacionado con ese movimiento las personas este con estreñimiento tienen menos de tres movimientos intestinales a la semana es decir que en la semana se presentan tres movimientos o menos ojo es decir uno y por eso entonces que se alarga tanto el tiempo para defecar entonces es aquí donde se endurece se secan y es lo que puede tener este generar un dolor y esa dificultad para defecar inclusive vamos a observar que el abdomen está inflamado están realmente compactados de tantas S entonces allí donde se empieza a convertir ya en un problema entonces el estripo de estreñimiento ya sea puntual o ya sea crónico de manera general va a ocasionar muchísimo malestar y las personas que lo padecemos a veces estamos en ese proceso y sufrimos porque deseamos necesitamos sentimos una pesadez necesitamos liberar eso y no lo podemos hacer con facilidad es por eso que esa dificultad para ir al baño puede incluso llegar a provocar sensaciones de piernas cansadas y en algunas personas dolor de cabeza a veces puede decir oye pero porque me duele la cabeza y si ponemos a analizar evaluemos la frecuencia de la defecación puede ser que a lo mejor ya tienes más de cuatro o cinco días sin defecar y es la causa por la cual te está doliendo la cabeza porque vamos a estar este hablando un poco de que las S que es el producto de desecho de los alimentos cuando ya han sido digeridos eso lleva un proceso de descomposición y de carga microbiana que sucede cuando las S no son expulsadas y se quedan tanto tiempo ellas comien como ahí están esas bacterias microorganismos en ese proceso de descomposición ese el producto de esa descomposición genera químicos entre ellos los conocidos como como amoníacos y eso comienza ese amoníaco comienza a subir y eso genera el dolor de cabeza y hay inclusive personas que pueden hasta estar delirar pueden estar delirando y es producto de que esa gran cantidad de toxinas que están liberando las S allí acumuladas que están generando ese proceso de de intoxicación en la persona pueden generar problemas de acné entonces una persona que tiene las S de mucho tiempo retenida entonces ese esa esa toxina que genera esa descomposición sube y se puede manifestar en un acné se puede manifestar en un dolor de cabeza se puede manifestar erupciones en la piel y un sinfín este de de síntomas que vamos a poder que pueden estar relacionados también con problemas de estreñimiento vamos a ver entonces que las causas o los factores que van a favorecer esta condición una vida sedentaria el no hacer ejercicio el no obedecer ese impulso natural de evacuar muchas veces sentimos hay como que sentimos el estímulo y como que nos sentimos que como que no es tan fuerte y nos aguantamos y resulta que después nos aguantamos y se va el estímulo ay se me quitaron las ganas y entonces allí los pospongo lo pospongo y entonces eso puede ser una de las causas o digamos que es una de las más comunes para que precisamente aparezcan los problemas de estreñimiento las preocupaciones las angustias los trastornos nerviosos algunos medicamentos pueden entonces también generar problemas de estreñimiento vamos a ver entonces que las ventajas de un buen funcionamiento intestinal vamos a estar resaltando primero un buen apetito vamos a poder aprovechar mejor todos los nutrientes que adquirimos en la alimentación va a mejorar mucho nuestra defensa contra infecciones nuestra sangre también está purificada y rica en sustancias nutritivas buena circulación este sobre todo aquí a nivel del bajo vientre ausencia de dolores una piel sana depurada hay claridad mental y todo esto mejor concentración inclusive mejor bienestar euforia buen humor aunque pareciera mentira mejor agilidad y resistencia podemos dormir de un sueño profundo y reparador pareciera decir wow pero como pueden el problema de estreñimiento afectar todo esto y si se puede irama disculpa irama disculpa que algunas personas estaban hablando de que se iba un poco queremos saber si se está escuchando mejor se te va un poquitico pero yo escucho bien pero no sé si alguien quiere comentarnos por el chat a ver si se está escuchando bien se escucha perfecto perfecto ok porque había unas personas que estaban en el chat hablando ok seguimos entonces ok perfecto seguimos gracias Lu ok perfecto entonces imagínense ustedes que a lo mejor un estado de mal humor se puede resolver con tan solo ir a evacuar verdad entonces vamos a ver que también cuando hablamos para combatir o para ayudar a estos problemas de estreñimiento lo que son los automasajes y los ejercicios es lo que mejor funciona porque podemos utilizar laxante pero los laxantes en algún momento también porque el laxante no solo va a arrastrar las heces sino también esa flora intestinal que necesitamos que se mantenga allí perfecto entonces vamos a ver los beneficios que nos va a proporcionar un buen masaje abdominal primero nos va a minimizar la necesidad de consumir un laxante por tiempo prolongado nos va a ayudar a eliminar la flatulencia disminuir la probabilidad de requerir atención médica para el estreñimiento y también va a permitir que tus músculos se relaje que todos estemos relajados y también aliviamos a nuestros intestinos ok recuerden que nuestro deber y nuestra función es cuidar y mantener en condiciones óptimas a todo nuestro cuerpecito porque como dice margarita paso este es el único que dios me dio y no tiene repuesto entonces señores hay que cuidarlo y una de las cosas que hay que prestar muchísima atención en estos problemas de estreñimiento porque esto puede traer otras consecuencias como problemas de hemorroides y un sinfín de situaciones vamos a ver entonces el estreñimiento como tal no suele ser algo peligroso y las personas que lo sufren siempre son por corto tiempo pero este si no aliviamos estos problemas de de estreñimiento entonces esto se puede desarrollar este y crear otros problemas como les dije anteriormente y fíjense ustedes que tan solo con realizar algún pequeño masaje abdominal con tan solo hacer una rutina de ejercicio y por supuesto utilizar remedios naturales como los que nos ofrece leudín podemos entonces ayudar a nuestro cuerpo a que se libere de esos problemas y como lo hace porque estos productos naturales te van a ayudar a mejorar el ritmo para que puedas ir al baño de manera más frecuente y esto lo mejor es que lo puedes hacer tú mismo ir de una forma muy sencilla y te va a estimular los intestinos y va a evitar que el estreñimiento se convierta realmente en un problema crónico vamos entonces a ver que y quiero aquí hablar un poco del recto el recto es precisamente es la porción final del tubo digestivo y esa parte suele estar vacía pero generalmente después que desayunamos recibimos el contenido para su eliminación es decir cuando hacemos la primera comida empieza el intestino a entrar en actividad y entonces comienza de alguna manera a empujar esas heces fecales para que de esta manera se produzca esa sensación y ganas de ir al baño preferiblemente en la mañana ¿verdad? entonces para que esto ocurra vamos entonces a ver algunos ejercicios y algunos automasajes entonces es importante que para realizar el caso de los masajes abdominales entonces la mejor posición es colocarse tumbado boca arriba con las piernas un poco flexionadas y en esta postura buscamos que los músculos de esa zona se relaje y pueda actuar mucho mejor sobre los intestinos entonces esa es la posición más apropiada vamos entonces a ver que lo idóneo es que también lo realices con el estómago a un vacío puede ser antes del desayuno o de la cena o en todo caso un buen rato después de comer y esto es porque si lo hacemos muy rápido después de comer puede causarle un poco de náusea y este otro tipo de malestar entonces eso es lo más recomendable entonces es algo bien importante si en momentos que se están que tienen el problema de estreñimiento se hacen los automasajes utilizan nuestro producto y aún así persiste o sientes que hay dolor cuando estás haciendo el automasaje es importante que consultes al médico porque puede haber otro problema otra condición allí que la desconocemos si no hay ninguna otra muy bien va a funcionar los masajes los ejercicios con el uso de nuestros productos vamos entonces a ver esos automasajes y esos ejercicios para aliviar el estreñimiento vamos entonces el primero en primer lugar vamos a realizar los movimientos siempre en el sentido de las agujas del reloj porque de esa manera los intestinos especialmente el intestino grueso sigue la misma dirección y si lo acompañamos con nuestras manos como vemos en la imagen las manos hace que se se va como empujando hacia el recto y esto va a ayudar a despertar el estímulo defecatorio entonces o lo que es lo mismo el deseo o las ganas de ir al baño es importante ser constante porque si lo haces a diario en pocos días sentirás que tus intestinos se han estimulado y van entonces a realizar su función de manera apropiada de manera adecuada y no vas a tener el problema del estreñimiento por eso es importante ser constante y si se me alivió no parar voy a continuar de manera preventiva para que siempre mantenga esos intestinos en óptimas condiciones de movimiento entonces vamos a ver en qué consiste estos ejercicios y automasaje para el estreñimiento si en este momento estás teniendo problemas de estreñimiento te invito a que busques tu Redux Gel búscate tu gel de árnica y búscate tu aceite esencial de Herbal 35 porque con estos ejercicios y masajes vamos a ayudar a despertar los intestinos sobre todo cuando están dormidos cuando nuestros intestinos están ahí calladitos están dormidos y hay que despertarlos para ponerlos en actividad entonces vamos a ir viendo cada uno de esos ejercicios lo primero es que al despertar vamos a respirar lo que decimos respirar hacia el vientre es decir el fin es masajear tu sistema digestivo con la respiración abdominal te vas a tumbar boca arriba con las manos rodillas dobladas como vemos allí en la imagen y las manos en el vientre cuando el aire entra en el vientre empuja tú vas a empujar suavemente las manos hacia adentro cuando sale el vientre va hacia la espalda no hay que hacerlo con mucho esfuerzo y lo vamos a repetir la respiración va a ir poco a poco hallando su camino y esto comenzamos ya a darle esas primeras este digamos actividad al levantarlo esto tan pronto nos levantamos nos sentamos en esa posición respiramos profundamente para comenzar ya a darle movimiento a nuestros intestinos desde que nos despertamos otro va a ser la flexibilidad en la zona lumbar en la tensión en la zona baja de la espalda afecta todo lo que son esos músculos pélvicos y sobre todo en la parte de atrás que se contraen y van a dificultar la eliminación de las S una vez que desayunemos verdad te vas a colocar en posición de cumplir así como ves aquí en la foto y adaptas la postura para que sea cómoda es decir te pones allí y te agarras a una mesa o una varilla y te apoya y apoyas en la pared baja entonces toma las muñecas o alguien verdad y empiezan a hacer estos ejercicios juntos esto esto va a ayudar a que los pies fíjense que los pies deben estar paralelos separados cuanto lo más necesites ok y tu rodilla entonces puedes alzar un poco los talones en esta posición deja que la zona baja de la espalda se redonde y se afloje entonces esa posición cuando yo este alzo un poco los talones entonces comienza a estimularse toda esta zona ok entonces y en ese momento vas a sentir la primera llamada de la mañana de ir al baño entonces después de desayunar todo eso eso te va a ayudar está difícil dime coméntame en el chat si está sencillito estos pequeños ejercicios para estimular nuestros intestinos al levantarnos y poder entonces allí tan pronto sientas allí bajas enseguida algo importante si sientes no esperes tienes que ir así sea pequeñido tienes que ir ok muy bien súper bueno están fáciles de hacer dice verónica chévere ok vamos entonces al siguiente que es reeducar y despertar al recto ok porque él se puede quedar dormidito así como se queda dormidito uno a veces en la mañana verdad pero nosotros le vamos a ayudar ok ya les di anteriormente que el recto es la parte final del tubo digestivo y que normalmente está vacío cuando las heces llegan a él entonces se sitúa en la parrilla de sal decimos está en la parrilla de salida ok entonces esta posición pienso ustedes que vemos aquí estamos aquí vamos entonces ayudarnos nos vamos a poner una mano ok este en lo que es sobre el sacro aquí donde está el coxi aquí ahí vamos a poner una de nuestras manos y fíjense que la otra mano la vamos a poner en esta posición una posición digamos de yoga cuando colocamos esa posición vamos a sentir que el sacro es cóncavo entonces y el recto se apoya en él como una especie de una almohada entonces vas a imaginar correcto tranquilamente recostado sobre el saco sobre el sacro perdón entonces como en una hamaca ahí es donde escucharás la sensación de que es el momento de ir al baño y entonces empieza como como hacer una pequeña este posición y un pequeño digamos movimiento entonces esas ganas de ir al baño esa sensación va a ser muy suave pero vamos a aprender ya a identificarla de que es el momento propicio para ir y tenemos entonces que contrae y relaja el esfínter es decir por donde está nuestro nuestra vejiga verdad entonces eso es allí donde están los esfínteres entonces allí también vamos a ayudar a estimularlo ok y de esta manera también vamos a ayudar a relajar lo que es el este esa parte del recto para que se generen los movimientos o se activen los movimientos y podamos ir de manera rápida al baño entonces vamos a localizar ese esfínter voluntario que a veces este podemos sentarnos fíjense como está en la imagen así media sentada y vamos entonces a hacer como eh pequeño eh apretando el vientre ok apretando apretando el esfínter entonces y fíjense ustedes que vamos a acompañarlo con el puño fíjense si estás allí haz el ejercicio y aprieta el vientre y cuando haces con el puño es como que sientes que puede que aprietas más entonces ese movimiento cuando aprietas el puño y aprietas aquí estás entonces eh estimulando el esfínter y de esa manera también a su vez estás estimulando este el recto para que se genere el ritmo y pueda entonces llegarte la sensación de ir al baño entonces estos pequeños ejercicios en la mañana se olvide si quieres practicarlo tú es como que automáticamente al apretar eh contaje los esfínteres es decir aquí en el vientre la parte de las vías urinarias y tenemos entonces que relaja también el suelo pélvico es relajarse con los abdominales abajo justo allí en el pubis son entonces adecuados para dárselo es decir la parte más baja del vientre ok allí entonces va este es como que si metieras las tripas o el intestino hacia adentro lo vas a contraer entonces la musculatura alrededor del ano también se contrae es decir como cuando nos vamos a tomar la foto que metemos todo el abdomen allí para que quede bien apretadito así vamos a hacer verdad vamos a apretar esos esos abdominales bajo y vamos entonces a contraer el suelo pélvico toda esa zona y ahí vamos a estimular y algo bien importante siempre ten en tu baño un banquito entonces cuando vas a ir estés allí te sientas en ese este vas a sentarte y vas a poner ese banquito y ahí va se relaja la zona lumbar se favorece el estímulo visceral y también el coxis retrocede y ayuda a la apertura posterior fíjense ustedes cuando levantamos aquí los pies se contrae aquí la parte y eso entonces va a estimular lo que es este esa parte posterior para que venga la sensación de ir al baño entonces lo acompañas de una respiración trayendo el vientre hacia abajo soltar y respirar relajadamente es muy importante la relajación llévate tu aceite de melisa y colócatelo porque muchas veces en nuestro deseo de querer hacer empezamos a apujar y los músculos entonces se más bien lo que hacen es como estresarte y no hacen su función y se ponen más perezoso piense que cuando uno hace ese esfuerzo pareciera que ellos como que no no va conmigo y se quedan allí como esperando que yo me relaje porque si yo no me relajo ellos no van a hacer nada entonces tenemos que respirar relajar no me llevo melisa y respiro profundamente para que ellos comiencen a hacer su movimiento ok es muy importante por eso aquí estas posturas estos pequeños ejercicios nos van a ayudar muchísimo entonces vamos a ver que algunas hierbas que se recomienda mucho para lo que es el tratamiento del estreñimiento por ejemplo les recomiendo de leudín nuestro redujel ¿por qué? porque el redujel tiene centella asiática que es un diurético tiene extracto de caña de la india tiene extracto de cola de caballo que es un antiinflamatorio tiene mentol tiene aceite de menta piperita y todo esto por eso es que nuestro redujel yo lo llamo el tres en uno porque es un producto creado y diseñado para reducir medidas pero por los beneficios de tener la centella asiática y la castaña de india y el tracto de cola de caballo desinflama y estimula los movimientos intestinales y con estos ejercicios y la aplicación de nuestro producto créanme que no hay estreñimiento que pueda resistirse por eso los beneficios digamos generales de nuestro redujel nos va a ayudar muchísimo a la digestión también después de comer podemos colocar este en la en lo que es aquí la entrada del estómago va a ayudar mucho a lo que es la digestión nos va a ayudar a reducir los síntomas de flatulencia tiene propiedades antiinflamatoria actúa como un laxante natural mejorando estos problemas de estreñimiento y vamos a ver entonces que el beneficio principal que es actuar como como ese laxante natural nos va a ayudar y eso porque en el proceso de reducir medidas la forma de eliminar las grasas y las toxinas es a través de las heces y de la orina entonces nuestro producto al tener la cola de caballo que es antiinflamatoria la sentencia asiática que es una diurética todo esto aumenta los movimientos intestinales para ayudar a eliminar ese exceso de grasas y toxinas que estamos eliminando de nuestro cuerpo importantísimo tomar abundante agua y otro producto es nuestro gel de árnica la flor de árnica la flor de árnica favorece los movimientos intestinales y ayuda a evacuar y ayuda a que el proceso de evacuación se haga con mayor facilidad al aumentar también los movimientos intestinales y también nuestro 35 sabemos que es una combinación de 35 aceites esenciales y los aceites esenciales nos ayuda al problema de extrañimiento y esto porque también ayuda al problema digestivo también ayuda a los problemas de calambre porque también a nivel intestinal se pueden generar calambre a los problemas de flatulencia y también de nervios a veces estamos nerviosos y los nervios se acumulan en el estómago yo soy un arma y los nervios me da por atacarme en el estómago entonces el beneficio de los aceites esenciales como aromaterapia también ayuda al extrañimiento lo que les decía anteriormente hay que relajarse nos colocamos el hérvolo o la melisa para relajarnos ok y te va a ayudar a prepararte para que puedas tranquilizarte y crear un ambiente favorable para que estimules tu intestino y pueda evacuar libremente entonces como vamos a utilizar nuestros productos vamos a agarrar y vamos a mezclar dos cucharadas de nuestro red gel una cucharada de nuestro gel de árnica y le vamos a agregar unas cinco o seis gotitas de nuestro herbal 35 una vez que hagamos la mezcla nos lo vamos a distribuir en todo el abdomen en la parte inclusive en la parte de atrás todo, todo, todo con movimientos circulares hasta que se absorba completamente y una vez que lo apliquemos esto lo podemos hacer después de hacer nuestro ejercicio y podemos entonces hacer el siguiente automasaje que vamos a ver en el siguiente video Música 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 Podemos ver que esos pequeños movimientos que son en la dirección de las agujas del reloj ese movimiento ese movimiento es como que ella va agarrando y arrastrando arrastrando desde aquí hacia arriba y luego hasta llegar y dar un giro completo a nuestro intestino de esta manera aplicamos nuestro producto hacemos estos automasajes hacemos esta rutina de ejercicio todos los días y créanme que podemos decirnos o liberarnos del problema del estreñimiento con nuestros maravillosos productos Leudin tan solo combinando el Arnica, el Redux Gel y el Herbal 35 no te olvides que en nuestro canal de Youtube Leudin Colombia Leudin USA encontrarás esta clase para compartir con todos tus clientes Más información